Bienvenidos a este nuevo episodio con el Próximainer 2022 con la historia de Marco Pantani Bueno, pues estamos en este... como pone el título, vamos a ir al Nacional Bueno, creo que habré puesto lo del Nacional Y bueno, vamos a ver, porque es una... antes del Nacional, porque estamos en esta clásica de Llana Donde veremos si podemos hacer alguna cosita Aquí está Bórez, mira, aquí hay gente que está atacando A ver, al final es una clásica dura, eh, o sea... Me había metido en la fuga, hemos estado en la fuga, pues, unos... bueno, unos ciento... no, 168 kilómetros Y como al sprint no tengo ninguna opción de llegar al sprint Porque al sprint no hay nada que hacer contra todos... aunque estemos en 1.2 Es imposible hacer algo al sprint contra todos estos Así que mi intención es hacer esto que voy a hacer ahora mismo Que es... atacar ¿A qué ataca Marco? Ataca a Marco Pantani A ver quién le sigue, nadie de momento le sigue, vamos con Marco Pantani Ay, que ha cogido 20 segunditos, 25 segunditos Bueno, bueno, pues parece que nadie va a salirle Pues nada, esto es el videojuego Y ya está, 3,5 kilómetros El gel le va a hacer efecto en un rato Pero bueno, claro, sí que vienen tirando fuerte Pero claro, ahora tienen que recortar toda esta distancia ahí A Marco Pantani es más complicado recortarle Porque se lo tienen que haber quitado antes Pero puede llegar la segunda victoria de Marco Pantani Encima en la antes incluso del Nacional 1,6 kilómetros, 1,5 Vamos a pintar con Marco Pantani ya Porque estos están a 15 segunditos pero no van a llegar ninguno Va a ganar Marco Pantani porque encima esto es en curva Sí, victoria de Marco Pantani En esta clásica se caen dos compañeros Ahí está, levanta los brazos Marco Pantani Se lleva la segunda victoria de su carrera deportiva Después de la que consiguió en el Giro Italia Por delante de Adrian Manasset Larsen, Kassmann, Milser, Tupilet Bueno, entonces checos y polacos anda el tema aquí Así que bueno, vamos a ir al podio Para ver su segunda victoria de su historia Ahí le vemos en lo más alto del podio En este gran premio de Plons Marco Pantani por delante Adrian Manasset y Matías Larsen Pero bueno, por aquí pues esto Así que una victoria de Marco Pantani La segunda de su historia Y bueno, vamos a ver cuántos puntitos Nos dan 25 kilómetros A ver, 25 puntos por estar en la fuga Más conseguir la victoria Otros 23 puntitos Estamos solo a 33 puntos de subir de nivel 33 puntos Bien, el campeonato nacional Ahora mismo, así que subiremos después del nacional Porque el día 1 ya me pondrán A subir de nivel Así que bueno, pues Se otorga la bonificación de atributos potencial O puntos de verdad Vale, pues Bueno, vamos al nacional Sale Marco Pantani Sale Marco Pantani Este campeonato nacional de crono Y bueno, qué bonito sería verle Con el campeón De la churra De nacional Pero bueno Vamos a ponerle un por 2 Porque no me voy a comer la crono Aparte que no entraremos Ni entre los 100 primero Seguro, así que Prefiero ponerle un por 2 Hacemos una crono rápida Y vamos a ir al nacional Vamos a ver Después de haber conseguido La segunda victoria De Marco Pantani En su vida La verdad es que lo hice Me salió Como ya conozco a la IA Pues Ya es bastante excelente Pues se puede intuir bastante Pero la verdad es que fue bastante Impresionante O sea Impresionante En el sentido de como Que venían tirando muy fuerte De atrás Pero claro Estaban quedando sin fuerzas Y digo yo No es llano O sea Vamos a aprovechar ahí La aceleración Que tiene un poquito de marco Y Que no es tan Es durillo Pues Y como más Sobre todo Pasa Que luego Hay muchas veces Que cuando están reventados Se paran Completamente Pues dije Pues nada Tiro para adelante A ver si me suena la flauta Y salió Y salió perfecto Así que Bueno Estoy bajando un poco El ritmo de Marco Porque me he pasado de fuerza Y así Pues nada Pues ahí estamos A ver que tal El Demand of Roda Es el quinto Ahora sexto Porque acaban De Diego Rosa El corredor del Eurocometa Antiguo corredor de Astana Y de Bueno De lo que es ahora Ineo Pero corrió en Sky Que no se fue Si fue Diego Rosa El que se pegó con uno Moscon seguro Que Moscon es un Brambilla también Y alguno más También Algo no me acuerdo Bueno Bujani es el de los cabezazos Con Cavendish Pero bueno Vamos a ver a Marco Pantani En últimos 700 Últimos 6 kilómetros Va a llegar al límite O sea Va a llegar al límite De fuerzas Bueno Lo he dicho Que va a llegar al límite De sus fuerzas Tanto que yo no sé Si le va a dar tiempo Para Le dará para llegar a meta Con algo de barras Pero bueno Vamos a ver Que tiempo se marca Marco Pantani No va a pasar Ni por los resultados Ni por nada Porque Para verle Habiendo hecho Ahí está Marco llega octavo Mejor que no se acompañara Aquí Nos vemos ya En el de ruta Y os comento Como aquello Menos de 20 Menos de 20 En este nacional Y ahí está atacando Allí albanese Ataca albanese Con Vais Con Trentin Que encima Trentin se había caído Hace unos 50 kilómetros Con Feline Y bueno Vamos a ver Este es el campeonato Titella Que es completamente llano Bueno Lo consideran llano Pero aquí lo puedo ganar Prácticamente Un escalador también O sea Lo puedo ganar También un escalador Pero bueno Vamos a empezar a A subir un momento Con el puntito Porque aquí voy a atacar Albanese Feline Trentin No me interesa atacar O sea Lo que me interesa Es mantenerme alante En el grupo Muy alante Porque aquí está Modolo Con el Androni Creo No el Bardiani Perdón Lo que me estoy comiendo Unos taponacos Que Es que Estoy intentando subir Para adelante Y estoy gastando más fuertes Por eso Intentando colocarme Pero bueno Vamos a ver Justo coronamos arriba Que lo que me interesaba Era coronar Y vamos a ver Que está Garoso También por aquí Quedamos 50 En este grupo Quedan 12 para meta 12 para meta Y veremos Como se para Este final De la etapa Que ya me lo conozco Este final Yo me acuerdo Con Paolo Bettini Que este campeonato Es muy bueno Otra cosa Es que este campeonato Hemos estado en la fuga Vale Pues lo lógico Que me ponían de objetivo Estar en fuga Hemos estado en fuga Hemos estado 172 kilómetros En la fuga Así que bastante Bastante bien Y vamos a ver Si te quedan 7 kilómetros Aquí va a haber Muchísimas fuerzas Bueno Va a haber fuerzas Todo el rato Que van a estar tirando 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 Pero bueno Voy a ir dando el gel ya Porque le queda No queda Prácticamente nada Para la subida final Y esa subida Hay que subirla con el gel Porque Luego es todo bajada Hasta meta Es todo bajada Vamos a subir ya Ahí Con el puntito Ahí está Pesenti Que están atacando Con Baronici Con Trenti Madre mía Marco Pantani Pero es que está Va lentísimo Está subiendo lentísimo Vamos a fritar Ahí va Lo estoy intentando De lejos Pero está reventado El problema El problema de esto A ver Lo bueno que tiene esto Es que ahora va a empezar A recuperar Fuerzas Porque ya veis Un poquito de barra roja Estaba sprintando más Aguantando Ojo 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 Que lo estaba diciendo De coña Trenti No me la robes Trenti No me la robes Campeones Nacionales Campeones Nacionales Increíble Increíble Yo sabía Esta llegada Perfecta Por eso sabía Increíble Marco Pantani Campeón Nacional Buah ¿Por qué he ido al ataque Si no no hago nada? Victoria de Marco Pantani Increíble La victoria Que acaba de conseguir El pirata El pirata En casa Acaba de conseguir El campeonato Nacional Brutal Bueno Vamos a ir al podio Increíble No hay palabras Increíble La victoria De Marco Pantani Por delante Mateo Trentini Balancini Brutal Buah Que grande Ha sido Como me sabía yo Esta llegada Que sabía Que había que estar Adelante Pero no pensaba Que era tan Que la llegada Estaba tan cerca Oye ¿No me han dado puntos? Bueno Pues nada No me han dado puntos Bueno Pues después de la locura Del campeonato De Italia Vamos Que nos acabamos de subir De Vamos Hemos pasado el mes No sé por qué No manda puntos En el campeonato De Italia Pero bueno Subimos de nivel ¿Vale? Ahí está Tenemos las HC Las alas pro Directamente Y bueno Vamos a ver Tenemos un 73 Seríamos 4 puntitos En montaña En escalador Subiríamos también Aquí ya se está Regulando un poquito más Vale Así que Vamos a meterle Yo creo que O escalador O vueltas por etapas A ver La diferencia Bueno Primero Que en escalador Me sube 2 puntos En energía Y en vueltas por etapas 4 puntos En recuperación 5 puntos En recuperación Escalador Me ha bajado 3 puntos Luego en sprint No me sube En aceleración Se me mantiene En descenso En escalador Sube más Compatibilidad Menos en esto Ya Vale Vamos a hacer Lo del contrato También Ya que estamos aquí De momento El interés Está subiendo Bastante De la gente Bastante Bastante Te digo Que aquí Ni italianos Pues está El este Pero es peor Que el nuestro Así que Bastante peor Así que bueno Pues nada Vamos a darle Por ejemplo Pues que se yo Al porto Este Por ejemplo Que puede subir O sea yo lo que hacía Era coger así El porto Porque es el que más plantilla Tiene Así que bueno Pues hasta aquí Vamos a hacer Una clásica más O alguna tapita más Por ahí Si aquí Este medio Brenta Y luego el Beristiani Así que bueno Pues hasta aquí Nos vemos En la siguiente clase Que bonito Es el mayor Tricolor Que bonito Es el mayor Tricolor De la De la churra Increíble Ese campeonato Nacional que acabamos De ganar Justo hace un momento Estamos Debutando Estrenando En este giro De medio Medio Brenta Así que bueno Vamos a ir poniéndole El punto ya A Marco Pantani Porque vamos a llegar A una rampa De garaje Brutal Brutal Pero bueno Estamos en este Punto 2 Acaba de caerse David de Rebellín El jovencísimo David de Rebellín Pero bueno Vamos a ver Que esta carrera Le viene bien A Marco Pantani Esta carrera Le viene bien A Marco Pantani Ahí Garoso López Ah no Vale Este es Vice Está por aquí Fitter Pero bueno Ahí está Cando Double Pero esta subida Es larga Esta subida Uy Vale Le he dado sin querer Yo creo que el gel Demasiado pronto Aquí el amigo Pero bueno Vamos a ir poco a poco Es una subida larga El problema es que Marco no es Es escalador Pero de momento No es ardenero Después de la subida De nivel Que hemos tenido En el vídeo anterior Con la subida Cuatro puntitos En montaña Y ahora sí que sí Ahora va a empezar A costar bastante Subir Porque vamos a empezar A Hay que tener en cuenta Que ahora ya empiezan Las subidas de dos en dos O sea Subidas Cada dos niveles Y claro Ahora hay que llegar A nivel 8 Que tampoco lo ve tan difícil Porque cumpliendo objetivos En esta categoría Es bastante sencillo Pero veremos A ver Ahí Estos últimos metros Vamos a empezar A esprintar Con Marco Pantani Por la derecha Nada Esto se ha llevado Dublay Porante Presenting Vice Dina Garoso Rabanelli Feater Pues nada Después hemos estrenado El mayor de campeón nacional A lo grande Con un Decimo octavo puesto Por lo menos Ahí está Decimo octavo puesto Pues nada Vamos a la siguiente clásica No sé si haría una clásica Sí Vamos a hacer otra clásica más Bueno Pues vamos a esta última carrera Este Vuelta de dos etapitas Este No sé ni como se llama esta carrera Así que Este Eskeler No sé qué Bueno Es una escala De 1,2 kilómetros Y luego La etapa final Que es una etapa de media montaña Con algún tramo de Flandes Así que bueno Vamos a ver que tal Se nos da esta Primera etapita Ahí va llegando Me pone El gran favorito Mejor tiempo Para Marco Pantani Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un corte Y vamos a ver Cómo queda la etapa Porque quedan Un 300 millones Por salir aún así que Vamos a hacer un pequeño corte Y vemos quién se lleva La final de la primera etapa Bueno Victoria Para esta etapa Para Jan Barda Para ante Brodna Tupilet Vía Liduski Haller Kulikov Y Barco Pantani Al final Se ha sido séptimo A 8 segunditos Vale La general Pues estamos séptimos A 8 segunditos Lo único Que los jóvenes Estamos segundos A 2 segundos A 3 segundos Vale La etapa siguiente Vale Ahí está Es una etapa italiana Con algún trámito De Flandes Con la casa final Pero bueno Veremos qué tal Yo creo que podemos hacer Todo 10 Intentaremos Si acaso Intentar liarla un poco Haciendo algún ataque Nos vemos en ese fin 12 para finalizar La segunda etapa Y última etapa De esta carrerita Por algún sitio Del mundo El Yermes Bueno No sé si por donde es Sinceramente No sé si es Turquía O qué pasa por ahí Pero bueno Vamos a tirar con Roda muy muy fuerte En esta bajada Es una etapa llana Vale La consideran llana Pero luego hay un trámito Ahí de subida Que acaba picando Hacia arriba Así que la clave De esto es Vamos a intentar Acercar mucho A A Marco Panzani Para adelante Vale Que va a sufrir Claramente O sea Marco no es Llaneador Pero bueno Y la clave Luego es intentar Hacer una subida Fuerte Al final La etapa Está siendo Dura Porque la etapa No es que sea Ultra sencilla Esta de la Vale Sé que es Sprinter Porque ya la he visto Otra vez Por ahí Perdido Pero bueno Vamos a darle A todo el equipo A ver si es Vez Me hace El acercamiento Vamos a llegar Al tramo De pavé Que son Nada Serán 200 300 metros Nada más O sea Nada de dureza Nada eh O sea Nada de dureza Bueno A ver si no me molesta Nadie Vigarosio Ahí estamos En el tramo De pavé Bueno Ahí está El tramo De pavé De una estrella Lo dicho Una auténtica Nada Va a empezar ahí Ziucarelli Va Ziucarelli Ahí va Si esta es la misma llegada Que la otra Si es la misma llegada Que vamos a ver Garosio Ahí está Ziucarelli Va a ser Tercero de la etapa Marco Pantani Tercero de la etapa Pues nada Gran equipo Hemos hecho Primero, segundo, tercero Cuarto Y sexto Y sexto Increíble Increíble El equipo Gana Garosio Que encima No se va a llevar La general Si lo hubiese ganado Yo si me la llevaba O Ziucarelli Tampoco Pero bueno Veremos si pica En algún tiempo En esta etapa Porque la verdad Que ha sido Buena victoria Marco Pantani Es el tercero Con esos cuatro segundos Se va a colocar a cuatro Adelantará un par de puestos Uno seguro Ahí está Joven talento Que me lleva a los jóvenes Ahí está Pica en todos el mismo tiempo Con Garosio Ziucarelli Y Marco Pantani Entre los tres primeros Los tres del mismo equipo Al final Marco Pantani Ha sido tercero De la carrera Tercero A cuatro segunditos Si hubiésemos ganado No hubiésemos llevado La general Pero bueno No pasa nada Bueno ahí está Vamos a ver las Demás clasificaciones Con Pantani Ha sido segundo En los puntos La montaña Para Rabotini Mejor para Marco Pantani Por equipos El ECO 10 Carrera Ha sido cuarto Bueno Pues ya Y estos son los puntitos Así que Nos están a 46 puntitos Estamos a más de 150 puntos De subir de nivel Pero bueno Nivel 7 No vamos a hacer Estas Así que Es el nivel 8 No me acuerdo Donde miraba yo Esto para Las subidas De estas Pero bueno Aquí Bueno Que al siguiente nivel Sé que no subimos Estas Vale Nos quedan aún Pues unos 300 Unos 450 puntos Para subir Nuevamente De estas Así que bueno Lo vamos a ir dejando Por aquí En el siguiente episodio Corremos esta Para empezar Y luego nos iremos Al Tour de los Peis De los Agoya Que es una etapa Una carrera durísima Durísima Donde intentamos ganar La primera vuelta Por Tabas Con Marco Pantani Y luego nos iremos a ver Y luego nos iremos a ver